¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Fórmula Fons, al canal de donde la magia puede suceder, ¿vale? Es el Disneyland del Motorsport. Aquí cualquier cosa mágica puede suceder en cualquier momento, es... es totalmente imprevisible. Como, por ejemplo, meter 25 supercarts en Monza, ¿vale? Pues son magia... cosas mágicas que pasan, es maravilloso, es la vida. Es... es que estoy gilipollas, tío, pero soy tontísimo, o sea, yo no sé... Creo que este circuito va a ser una mierda con los supercarts, si me explico. La gracia de aquí es tener una velocidad punta grande, y estos bichos, pues, no lo tienen. Bueno, no corren poco, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal. Me concentro en las luces, lo que tú me digas. Venga. Acelera. Vale, bien, la salida espectacular. Nos echamos por aquí. Vale. Paso, que voy ardiendo. Aquí empieza la hierba, ¿no? Ah, pues no. Aquí empieza. Mala frenada, mala, mala, malísima. No, no tan mala, no tan mala, ¿eh? Vale, vale. ¿Eh? ¿Has visto cómo ha vuelto ese tío a pista? O sea... El otro día creo que sancionaron a Kiviat por volver de pista así un poco loco. A este lo meterían en la cárcel. Vale, vale, ¿qué hacéis? Pero ¿por qué no cogen la curva rápido? Está al 87 de dificultad, ¿eh? Al 87, que es verdad que no es la máxima dificultad, pero joder. Tampoco paras para coger... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Me he salido justo después del superaccidente. Es que me quedo impactado. O sea, vamos a reiniciar. Vale, vamos a reiniciar. Sé que es trampa. Lo sé, lo sé. Pero es lo que hay, macho. Es que me gusta hacer carreras medio buenas. Y además, lo malo... La cosa que tiene este juego es que no te permite flashback. Así que tienes que reiniciar desde el principio. Vale, aceleramos. Hombre, el accidente de antes va a ser la miniatura del vídeo, pero vamos. Todo clip, baita ahí, ¿sabes, eh? Meto 25 supercars en Mónaco y pasa a que esto, esta cocha, pasa. Vale, a ver. Salvo que haya un accidente más... Tío, número 14. O sea, vamos a ver. Por favor, eh. Y aquí no entiendo por qué frenan. En la curva esta que viene ahora, con la buena aerodinámica que tienen los coches estos, aquí frenan. O sea... Bueno, ahora no están frenando mucho, pero antes... O sea, yo no lo entiendo. Pero de verdad que no lo entiendo. Vale. Vale, antes aquí ha sido la superhostia. A ver si ahora... Hay otro, da la vuelta. Hay un señor. Había un señor de frente a mí. ¿Por qué había un señor de frente a mí? O sea... ¿Lo habéis visto, no? Había un señor que me estaba mirando de frente como diciendo... Oye, este es mi lado, ¿sabes? Como todo gángster ahí. Vale, bien. Pues la verdad que me está gustando mucho Monza con estos coches, eh. Pensaba que iba a gustar mucho menos. Vale. Vamos el 13, eh. Yo creo que vamos a poder luchar por la victoria. Siempre y cuando no pisemos hierba. Luchamos por la victoria. Que con paciencia es la clave. Cosa que yo no tengo. No, me ha dado, tío. Es que también van como locos ellos. O sea, no es que yo vaya como loco que lo voy. Porque yo soy una persona sin conocimiento al volante. Pero es que ellos van peor. O sea, vamos el 12 ahora. Este le pasa una parabólica, pero vamos. Como no hay Dios. Mira, ahí antes de llegar aquí, todo puto. Vamos, chaval. Venga. A pastar. Y aquí ahora metemos así. Pulso a fondo. Ahí alguien se ha metido un frenazo de... Claro, yo este coche nunca le he probado en este circuito, ¿vale? Lo digo en todos, pero es que es evidente. Y es distinto. Cómo se conduce esto, cómo se conduce a los Fórmula 1, obviamente. O sea... Vaya descubrimiento se acabó de hacer, eh. Uf, tenía que frenar mucho más tarde, creo. Sí, he frenado súper pronto. Esa, aquí pisan hierba y tal. O sea, si tengo paciencia... En cada vuelta ahí se van a salir. Pillo interior, pillo interior. Ah, chaval, espectacular. Vamos, no menos. Vale. Vamos a ver si pasamos este grupito. Creo que esta la podemos pillar en tercera. Joder, joder. Cuidado aquí. Vale. No, te habría que pillar segunda, eh. Porque se me ha ido... La segunda curva se me ha ido. Oye, ha habido un tío que ha volado y sin embargo no le he ganado la posición. Quiero que me lo explique, por favor, un señor listo por ahí. Vale, te paso. Por fuera este. Espectacular. Séptimo. Vale, empiezo a creer en la victoria, eh. Si no nos salimos... O sea, si no pisamos hierba. Porque si pisa hierba con este coche al carrer, ya, total. O sea... Vale, bien. No, vale. Aquí no hay hierba. Vale, no, no. Me piso. Uf. Estoy en una buena posición. Vale, no me arriesgo demasiado. Vale. Lo que tú me digas. Pero a este le voy a pasar en la parabólica, ¿vale? ¿Te parece bien? Porque a mí sí. A ver. No sé si meter quinto a cuarta. Vamos a probar con cuarta, que lo he hecho antes si no se me ha dado mal. Vale, bien. Espectacular. Buah, 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 buah. Arranco pegatinas, pero como un puto Mercedes. Vale, están aquí los cinco primeros, eh. Y vamos estos. Y nos quedan... Dos vueltas. Hay que tomárselo con calma, ¿vale? Hay que tomárselo con calma porque creo que ganamos. O sea, aquí vamos a meter primera. En la frenada. No, no, no. Ya me he chocado. Vale, a ver. Metemos primera. Se sale por fuera uno. Este me intenta adelantar donde no hay hueco. Vale, vamos quinto. Espectacular. O sea... Esto es la polla. Este circuito y esta carrera. Vale, vamos a ver por fuera este. Sí, 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 sí. Oh, qué buena. Vale, vamos cuartos. A ver. Aquí metemos... Cuidado. Tío, no, 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 no. Vale, vale, vale. No, no, por favor. Por favor, tío. Joder. Es que van en los coches tan locos, tío. Que se meten una hostia de la ante tuya. Y no hay forma de esquivarlo. O sea, es que no es... Ni ser bueno ni ser malo. Es saber esquivar. Es... Hostia, por medio, por medio. Como un puto loco. Vale. Volvemos a estar quintos. Volvemos a estar quintos. Está siendo la polla esta carrera, eh. O sea, lo comparas con otras que he hecho. Y esta está muy bien. Vale, bien. No sé cuánto está... Eh, han abierto hueco. El segundo y el primero han abierto hueco. Nos va a costar la victoria ahora. Pero bueno, vamos a confiar en que tenga algún problemilla en la curva 1. Vale, bien. De aquí hemos salido con bastante potencia. Vamos a ver si pillamos rebufo. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Siente el ritmo del atardecer. Vale. No, pues no te creas, eh. Se me va. No te creas que está en dos ritmos. Vale. Pelea por el campeonato de... Vale, han hecho bien todos, tío. Está cool. Vale, pues ya está. Pero vamos a luchar por el podio. El podio sí que lo tenemos que tener. Vamos a pasar por fuera aquí a estos dos cracks. Vale, le he dado una hostia. Sin querer. De verdad que sin querer, eh. Si fuera queriendo, os lo digo. Vale. Tenemos el podio asegurado. Ok. Bueno, asegurado. Que vamos... Tercero, vale. En principio... Eso es posición de podio, ¿no? Salvo que cambien la norma, según estoy corriendo. Y este no le voy a pillar. No voy a pillar al segundo hombre. Si hiciera una parabólica muy mala... O me la juego un poquito en la parabólica... Igual... Pero me la tengo que jugar mucho, eh. Pero, hombre, me voy a ir a jugar. No, no. Ni jugándome la parabólica no llego. No llego, no llego. Está muy lejos, tío. Está muy lejos. Nada, está muy lejos. Es imposible. Me la he jugado metiendo quinta. En plan frenando muy poco y tal, pero no. Vale, pues nada. Hacemos tercero, eh. O sea... Hacemos tercero. Vamos a entrar aquí. To puto, vamos. Espectacular, eh. Espectacular. Joder, ¿habéis visto cómo llevo la parte de delante? Su puta madre. Bueno, ahí estamos. Terceros. Vamos a visitar a la campeona. Ya coja a cala. Y a Ray Bartinowski. Con este nombre se merecía estar en el podio también. Aunque Anderson Costa de Medeiros. Tiene un gran nombre para haber estado ahí. Que, uff. Hemos tardado 7-12. Vale, guay. Lo que no me gusta aquí de esto. Es que no veo la vuelta rápida que he hecho. Porque tengo curiosidad. Por ver cómo ha sido de rápida respecto a la de los demás. Pero nunca lo sabremos. Me temo que tendría que hacer una carrera de dos vueltas o algo así para saberlo. No sé. Así que nada. Pues ha estado bien el juego. Oye, ha estado muy divertido. Siempre esto de coger los supercats en circuitos que no son de supercats. A mí me lo paso de puta madre. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí el vídeo. Que si os gusta eso os lo deseo. Pero si lo digo siempre. ¿Para qué lo voy a decir otra vez? Que le deis like. Coño. Darle like. Y suscríbete. Que luego miro las estadísticas. Hay muchos que me veis los vídeos y no estáis suscritos. Y a mí me daría puta vergüenza. ¿Sabes? En plan. Veo a este tío. Me gusta. Y no le doy like. Y no me suscribo. Tío. Soy la mierda. Eso deberíais pensar. Los que me veis y no estáis suscritos. Yo creo. Vamos. Tener un poco de dignidad. Venga. Hasta que broma. Haced lo que salga la polla. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!